Hola a todos, bienvenidos a este tutorial de complementos para machinimas así como el que ahorita estoy usando Ustedes no lo habrán dado cuenta pero mi Spartan en este momento está sentado Ahorita voy a mover tantito la cámara para que sepan como es que me refiero a que está sentado Ahorita lo voy a mover Como pueden ver aquí estaba guardando una postura de está sentado en algo Bueno, está sentado pues, pues sí, está sentado Bueno, está sentado por el hecho de que, está sentado por el hecho de que, pues, me acabo de subir a un vehículo ¿Y en qué manera lo tengo que hacer? Pues en este momento es con comandos, sí, por supuesto El comando de bug, camera load, save, camera control 0 y eso Bueno, ese tipo de comandos para hacer las machinimas, bueno, los típicos Pero en este momento les mostraré un nuevo complemento en el que les podrá servir a ustedes tanto a mí en las machinimas Esta postura es muy poco inusual por el hecho de que solo sale Bueno, ahorita tengo entendido que solo sale en este mapa Solo sale en este mapa sin armas O sea, no tienes que tener armas ni nada para que ahora sí te salga esta postura Pues usualmente esto no suele pasar en ningún otro mapa que yo conozca Pues no sé si haya otro mapa en el que estés sin armas y estés así Bueno, les mostraré de qué manera tienen que hacer esta forma Así que continuemos con el tutorial Ok, aquí está esta parte Espérame tantito, déjeme bajarle volumen Ok, aquí les voy a mostrar la parte donde tenemos que editar el juego O sea, nos tenemos que meter aquí Y aquí yo tengo el mío Que es con el que grabé para poner la postura de que está sentado Pero no es la única postura que se puede poner También se puede poner acostado o algo así Bueno, aquí nos metemos Y aquí yo le puse, por ejemplo, el nombre Videos, pero es asesino, ok Bueno, aquí es lo que no le tenemos que mover Por el hecho de que tiene que estar en asesino O en la modalidad que ustedes deseen Ok, player option Bueno, aquí le puse yo esto Ok Ok Bueno, en ítems Aquí tenemos que poner Bueno, lo de granadas es opcional Si quieres granadas infinitas sí o no Bueno, lo que puedes hacer es opcional Pero aquí sí Weapon sets, no spinning O sea, no especificado o algo así No me acuerdo qué significaba spinning Pero no Y equipamiento Generic O sea, general O sea, no Solo lo que venga en el mapa No en otras Y ahora Ya que esto es lo importante Por el hecho de que si no Si no lo tienen así No saldrán con armas en Sam's Trump Pues de esta manera lo vamos a hacer, ok Y nos metemos a land Porque internet no tengo Literalmente no tengo internet Estoy subiendo este video Por parte de la casa de mi abuelita Bueno De aquí nos vamos al lugar Donde tenemos nuestras cosas creadas, ¿o no? Aquí, por ejemplo Yo tengo tiroteo y videos Que el video es con el que salgo sin armas Ok Y aquí vamos a salir Vamos a ver qué tal nos va Aquí Y aparecemos sin armas, ok Ok Salimos sin armas No weapon No weapon No weapon Ok Ok Lo más importante aquí Es no agarrar armas O sea, no agarrar Ningún arma que se nos ponga cual Eso es lo difícil Porque la tentación de agarrar un arma Bueno El truquito es Subirse A un vehículo Al que quieran O sea, sea la Banshee O sea el Mongos Y ahorita les voy a enseñar El truquito O sea, yo quiero ahorita Usar la Banshee Porque el Mongos Digamos que no Este Bueno, es aquí Bueno, como pueden ver Se nos mueve ya raro Nuestro Spartan Nuestro muñequito Dirían algunos Se nos mueve raro Por el hecho de que No Ya no tiene el movimiento Que solía tener Como Bueno, pues Así me refiero O sea, como pueden ver A ver Aquí le voy a poner El comando De De Buh Barra Camera Barra Save O sea, se guarda Con ese se guarda Con ese se guarda La posición donde están apuntando ¿Ok? Y este Es del mismo Pero en vez de Save Lo da Y ahí Ven que eso desaparece Hood Hood Como pueden ver Mi Spartan ahorita está Ya acostado Ok, así de sencillo es Esto Simplemente Tienes que No tienes que tener armas Pero ahorita tengo entendido Que solo sale en ese mapa Ahora Para quitar eso De que Se ponga así La cámara Es Camera Barra Control Y cero Ok, y volvemos A nuestro Spartan Nuestro muñequito Y esto puede ser también Con varios vehículos Sea con el Warhawk La torre de Warhawk El 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 Piloto El copiloto de Warhawk O el Mongos El Scorpion Como es el que yo hice Para Estar sentado Así normal Aquí simplemente Está sentado No Así No 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 haces mucho Bueno, aquí vamos a dar Eso O sea, de que manera Sentado Ok Bueno, ahí se vio Más o menos Lo O sea De esta manera Sentados Como pueden ver Pero Para apreciar Mejor las piernas Nos vamos Directamente Hacia allá Ok Y para mover La cámara De esta manera Libre Tenemos que Mantener apretado La ruedita De Mouse Ok Apretado No andar girando Y algo así No, sino Mantenerla apretada Ok Ok Y aquí ya podemos Apreciar un poco De lo que es Spartan Ahí sentado Y Digamos que Una manera De No sé Tener Un material Así en la machinima De que no Pues Estamos en el cierto Estamos cansados Ahora dejándonos Aventarnos Así que Ups Aquí me siento yo Aquí te sientas tú Aquí te sientas aquel Pero Tiene que ser Bajándose el vehículo Ojo Ya se tuvieron que haber Subido un vehículo En ese entonces Bueno Este es Una forma fácil No sé en qué otros Mapas Saldría Saldría así nada más Ahorita estoy buscando Otros Que también tengan Armadora QV Pero por lo mientras No he encontrado Ninguno Ahorita Este es que El disco Que me sale De esta manera O sea Lo único que se mueve Es la cabeza El resto del cuerpo No Así que Pueden dar la ilusión De que no pues Tú puedes hablar Tú puedes hablar Tú no puedes hablar Por dios Bueno algo así Algo así Podemos volver a la cámara Aunque por una razón No sale la animación De que estamos agachados Pero bueno Que nos agachamos Ahorita estoy apretando Con pena de escuchar El botón para de que Nos estamos agachando Agachando pues Y ahora ¿Qué pasa si agarramos Un arma Mientras tenemos Esa animación ¿Ves? Esto pasa Pues lo que pasa Es que se nos Ya se nos quita Eso De que estamos Sentados Y volvemos A A lo A lo usual ¿Ok? O sea Que tenemos Que agarrar Así Para mantener El arma Abajo O mantener Apuntado De esta manera Ok De esta manera O sea Esto ya Volvimos a Como La normalidad O algo así ¿Eh? Y ahora Un secreto Extra Que viene En este Mapas Armstrong O en cualquiera Que tenga La armadura CQB ¿Ok? Ok Vamos a Ingresar Al casco De nuestro Spartan Bueno como podemos Ver Ahí vemos Su cara Del Spartan Por fin Vemos la cara De un Spartan Ok Vamos a Ponerlo Un poco Más Clarito Ok Ok Algo Por aquí Bueno Ok Y luego Load Luego Nos Limp Tepos Aquí Ok Ahora Simplemente Tenemos que Mantener Una posición O sea Este es un No sé si sea Un huevo de Pascua O algo así Pero Tenemos la cara De nuestro Spartan Y vemos Que está Apunteando Hacia un lado Donde no Está apuntando Por una razón Bueno Ya vieron Mi verdadero Rastro Ahora ya No tengo Que subir Nada Bueno Hasta la próxima Este ha sido Un tutorial De un material Nuevo Así que Hasta la próxima No sé Gracias.